Bueno, sí, primero además de la fecha, la emoción que es volver a hacer un congreso CREA y volver a encontrarnos y juntarnos, no solo nosotros, sino con todo el ecosistema, así que eso. Y va a ser el 14, 15 y 16 de septiembre en Buenos Aires, en la rural, igual que el congreso 2016. Los ejes temáticos y centrales del congreso que siempre son particulares. Sí, vamos a trabajar sobre todo lo que nos haga construir una agenda futura, sobre sostenibilidad, sobre relaciones entre personas. Vamos a trabajar sobre eso y por eso ampliamos, el lema del congreso es ampliar el campo de tu mirada, porque lo que buscamos es esto de ampliar la mirada y poder proyectar una agenda, una agenda del agro para los próximos 10 años y la misma una agenda para nuestra institución. Y en ese marco, ¿dónde se va a desarrollar en este año en particular? Claro, lo vamos a hacer en la rural y básicamente para disminuir un poco el riesgo de que la pandemia y que haya que hacer aforo, con lo cual, bueno, va a ser o adentro los que podamos entrar o inclusive si es en la pista central donde podamos tener un aire libre, así que va a ser ahí con ese objetivo y bueno, es en Buenos Aires que van a venir miembro CREA de todo el país, porque hay miembro CREA desde Tierra del Fuego hasta Salta, pero bueno, nos encontraremos en Buenos Aires. ¿Quién será este año el presidente del congreso? El presidente del congreso es Gonzalo Herrán, es miembro del CREA Pergamino de Norte de Buenos Aires y es él que ya está trabajando desde el año pasado en esto y con un equipo, como siempre en CREA, con un equipo bien comprometido para eso.